William González es un joven poeta nicaragüense que emigró a España cuando tenía 11 años. En ese país publicó su primer libro titulado Los Nadies, y a sus 22 años ya está preparado para lanzar su segunda obra titulada Me duele respirar. Katherine Estrada nos cuenta la historia. William González es un joven nicaragüense de 22 años ganador de la 25ª edición del Premio Español de Poesía Joven Antonio Carvajal con su libro Los Nadies, y también fue merecedor del Premio Hispanoamericano de Poesía Francisco Ruiz Uriel con el libro Me duele respirar. En España, país donde reside desde hace 11 años y se ha formado como poeta. Muchísimas gracias, William, por esta entrevista. Contanos de dónde sos originario y por qué emigraste a España. Pues yo nací en Nicaragua, concretamente en Managua, en el barrio San Luis, en San Luis Sur, y mi proceso de inmigración a España fue a los 11 años, que es un cambio brusco a nivel vital. Es decir, empiezas una nueva vida, tienes que conocer a gente, hacer nuevos amigos. Sí que es verdad que mi proceso de adaptación respecto al colegio en el que me tocó vivir, al que me tocó ir, mejor dicho, Lope de Vega, pues eso me ayudó muchísimo porque además era un colegio multicultural y yo creo que ayudó bastante a que me adaptase a una nueva vida y sobre todo a un nuevo sistema educativo. ¿Cómo nace tu relación con la poesía? Empieza desde pequeñín, con 7 años más o menos, con el libro Azul de Rubén Darío, que estaba en un cajón de mi casa. Yo di con ese libro y más que impactarme, me llamó la atención bastante. Y nada, fue una relación un poco lejana en principio porque lo típico del colegio que te mandan a recitar a Rubén Darío, a aprenderte algún poema de memoria y luego, claro, el acto de emigrar y de venir a España, pues ya consolida del todo mi relación con la literatura y la poesía concretamente. Se convierte en mi refugio, en mi día a día y empiezo a escribir una serie de poemas que luego dan lugar a un libro. Ganaste la 25ª edición del Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal con el libro Los Nadies. ¿De qué trata este libro? Bueno, pues Los Nadies es una recopilación de poemas de los 11 a los 17 años que fui escribiendo. Trata diversidad de temática, así que es verdad que juega un papel fundamental el tema de estar lejos de Nicaragua, ¿no? Desde el tema de la migración, desde el tema de las vivencias en el barrio. Es más, empieza concretamente con un homenaje a mis profesores, con un reencuentro hacia ellos en honor porque yo crecí sin padre. Se cierra con una parte que es directamente también dedicada a Nicaragua, a esa vista nostálgica de mi infancia, con distintos poemas. Por ejemplo, a mi abuela le dedico uno de los poemas y bueno, que me hayan dado el premio. Y además, siendo el segundo latinoamericano, el primer nicaragüense sobre todo, desde el 98 no ganaba un latinoamericano a este premio, pues la verdad que da muchísima satisfacción. También el año pasado fuiste esmerecedor del cuarto premio de poesía hispanoamericano Francisco Ruiz Udiel con tu libro Me duele respirar. Cuéntanos de qué va este libro. Está sobre todo vinculado a las protestas de 2018 en Nicaragua. Ahí yo pierdo a una persona muy importante o muy conocida para mí. Y empiezo una investigación periodística, pero acabo en un poemario porque escribí una serie de poemas a raíz de unas entrevistas que fui haciendo, de unos reportajes que fui haciendo para la universidad sobre ese tema y luego jugó un papel fundamental el tema de los exiliados nicaragüenses aquí en España. El éxodo, mejor dicho, que se está produciendo estos últimos años, desde sus vivencias, las dificultades que pasan, las calamidades a las que se enfrentan aquí, hombre, yo vivo aquí desde los 11 años y sé lo que es emigrar, pero ellos que vienen a empezar una nueva vida, pero vienen por una situación distinta, vinculada ya a lo plenamente político, pues creo que lo mejor que pude haber hecho fue contar sus historias. Es lo que hago en medio de respirar. Aunque llevas la mitad de tu vida escribiendo poesía, fue hasta hace poco que decidiste compartir tu arte y de esto han surgido muchas premiaciones y comentarios positivos de grandes escritores nicaragüenses como Yoconda Belli y Sergio Ramírez. ¿Cómo te hace sentir este recibimiento? Pues muy orgulloso, muy orgulloso, la verdad, y muy satisfecho. Sí que es verdad que mi público mayoritariamente es español y el tema de mi relación con Yoconda y con Sergio, la verdad, que jamás me lo imaginé. Yo antes que escritor o poeta, yo soy lector, sobre todo lector, y claro, haber conocido a Yoconda Belli y que luego el Francisco Ruiz Udiel le haya hecho muchísima ilusión, al igual que los Nadies, que además ella me presentó el libro en el Festival Centroamérica Cuenta. Bueno, hizo unas palabras introductorias, pero sí, muchísima satisfacción y muy agradecido con Yoconda, con Sergio por su apoyo y también espero que con los nicaragüenses que se quieran acercar al libro porque los Nadies, los Nadies está pensado también muchísimo, o sea, mi corazón me tiraba también pensando en ellos. ¿Y cuáles son tus proyecciones a futuro? Lo primordial es acabar la carrera, luego ir a por el máster, incluso también a por el doctorado y, hombre, seguir escribiendo, pues seguramente sí. Estamos trabajando en la edición de Me Duele Respirar, que saldrá antes de la Feria del Libro en España, donde la Feria del Libro es en mayo, por ahí, y antes de, se va a producir el lanzamiento un poco antes para que pueda ir a la Feria del Libro a firmar los ejemplares de Me Duele Respirar. ¿Dónde podemos encontrar los libros? Lo pueden comprar online en la Casa del Libro, en la FNAD, en el Corte Inglés y en algunas librerías de España, o incluso pidiéndolo a la librería más cercana del barrio, se puede pedir en Amazon, por ejemplo, también está. Pero la opción para gente del otro lado del Atlántico, la mejor opción es hablarle a mi editorial, a su correo, y pedirle información de cómo conseguir el libro y ellos te lo envían a tu casa pagándoles por PayPal o alguna transferencia bancaria. A través de mis redes sociales en Instagram o en Facebook, en Facebook William González y en Instagram William Alex barra baja 26. Ahí yo les contesto directamente. Incluso a mi correo electrónico también, que es willianalesgg.com, cualquiera de esas tres opciones. Ni que migrante soy, ni que migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense, por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.